En este bloque especial de la tradición paraguaya, les invitamos a ver la tradicional corrilla de toros y jineteada por las vistas patronales de Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera. Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera. Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera. Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera. Mocayatú de Leaú del departamento de Cordillera. Blanca Marín Servicios y Ramos Generales, para su división de construcciones, con más de 30 años construyendo calidad en todo el país, ofrece sus trabajos garantizados para todo tipo de estructuras metálicas, especialmente para polideportivos y tinglados en general. Llámenos al 0986-102010. Así, hemos llegado al final de otra propuesta más, de tu programa de todos los domingos a las 18 horas por Canal 13, los sábados a las 3 horas por Unicanal, descubriendo el país, ese maravilloso viaje que hemos realizado para todos ustedes. Y feliz inicio de semana para toda la familia.